Tienes razón, Rogenio. Rosa, ya volvemos a estar juntos, pero... ...solo en la cabecera de un enfermo. Cuando te recuperes, todo volverá a ser como antes. Yo en mi soledad irrozo a su rencor, a su rechazo. Lo que es probable es casarse de nuevo. No como estoy casado yo con una víbora, sino... ...con un hombre que de verdad la quiera. Se le quedó esto en el despacho, señora. Gracias. ¿Y el chofer? Ya está avisado que usted va a salir. Señora, ¿qué? La señora Leonela no se atreve a acompañarla. Pero yo sí, no voy a ningún lugar en especial. Acépteme como aliada. Sé perfectamente bien a dónde va y... ...solo puedo decirle una cosa. Yo, al igual que la señora Leonela... ...también la acompaño en el odio. Está bien, Leovoldira. Está bien, lo tendré en cuenta. ¡Albricias! Ah, no, 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 disculpe. ¿Es la casa del señor Agustín Campos? ¿Él habla? Un momentito, por favor. Enseguida le paso a alguien que le urge hablar con usted. ¿Por qué no está en su lugar? Disculpe, señora. Enseguida nos vamos. ¡Señora Dulcina! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¿Qué pasa, Leopoldina? Que ya no tiene que ir a ese barrio inmundo. Le tengo a Agustín Campos al teléfono. Perdóname, Angélica. Me retrase porque pasé al salón de belleza. No te preocupes. Oye, cuéntame, por favor, háblate con Germán. ¿Te aseguro que no había otra? Sí, pero conozco bien a Germán, ¿sabes? Estaba mintiendo. ¡Ay, vaya! Pues no es nada original. Todos los hombres mienten, ¿no? Oye, cuéntame, ¿piensas averiguar algo? Por supuesto. ¿Cómo? Pues como todas las mujeres despechadas. Haciéndolo seguir. Rosa, viniste. Sí, ¿cómo no? Tratándose de Rogelio, ¿cómo no iba a venir? ¿Pensan de algo? Nada en especial. Yo pregunto, pero los médicos no me dicen nada. Oye, y este... ¿Y es Ricardo? Con Rogelio. A él si le permitieron entrar. Oye, ¿pero vas a encontrarte con él? Ya me encontré desde ayer. Con él estuve aquí. ¿Cuándo puede venir a verme? ¿Le parece bien mañana? Perfecto. ¿Anotó bien la dirección? Sí, señora. Le advierto que cobro bien por mis trabajos. Y yo pago bien cuando lo hacen bien. Lo espero entonces. Adiós. Creo que tienes razón, Leopoldina. Sigue siendo una buena aliada. ¿Sales? Sí, a la Cruz Roja para que Ricardo piense que me intereso por Rogelio. Puede serme útil ahora que tengo diferencias con él. ¿Y tú no ibas a buscar a ese hombre? Acabo de hablar por teléfono con él. Viene mañana a platicar conmigo. Las horas de la salvaje están contadas. ¿Estás bien? Sí. Es bueno. Hola. ¿Cómo está, Rogelio? Mejorando por momentos. Una vez lo cuide en su casa. Ojalá ahora pueda ser lo mismo. Digo, si me dejan entrar en casa de los Linares. Lo cuidarás, Lina. Gracias, joven. ¿Puedo entrar a verlo? Por ahora es imposible. Bueno, entonces me voy a mi trabajo. ¿Saben? Ya la policía agarró a los que lo atacaron. Ojalá y los dejen mucho tiempo presos. Bueno, estaré llamando para saber de él. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Rosa. Adiós. Qué bueno que viniste. No, qué bueno que te encontré. ¿Querías encontrarme? ¿Por qué? Él es. Se llama Germán Laprida. Mide como un metro noventa de estatura. Es médico. Y normalmente llega temprano a su consultorio. ¿Cree usted que será fácil seguirlo? Por supuesto, señorita. Hoy mismo empezaría a seguirle los pases. Este, bueno, es que yo quería... Vete para que me dieras noticias de Rogelio, ya sea buenas o malas. Buenas, Rosa. Bastante buenas. Rosa, quiero hacerte una pregunta y vas a responderme sinceramente. Ay, chale, pues. ¿Por qué necesitaste a la oficina de ponerte a una hora y me obligaste a esperar y luego me dijiste que no me podías atender y que volviera otro día? Pues, que así son las cosas, ya sabes tú, ¿no? No, Rosa, no sé. De nuevo no demostraste tu buena educación. Ay, sí. Y tú también. Fue una buena educación que entras también de golpe, ¿oye? No, no, Rosa, por favor, no vamos a discutir. No, no, es que... Discutir los que están en padeja, hijo. Y nosotros ya no estamos. No, tú ya sabes al lado de quién estás, ¿no? Y tú también sabemos al lado de quién estás. Pues, sí, al lado de mi madre. Y al lado también de ese doctor. Al lado de Germán Laprida. Estás saliendo con él, ¿verdad? Si saliera con él es muy mi rollo, porque tú no tienes nada que reprochar, hijo. No te lo pregunto por curiosidad. Es una mujer libre, tienes muchos derechos. ¿Ah, sí? ¿Cómo por ejemplo? El derecho de rehacer tu vida. El derecho de olvidarme. Hasta el derecho de odiarme. Ay, Ricardo. Yo no te odio. Yo quiero lo mejor para ti. Gracias. Aunque dudo que a lo mejor sea tener que vivir con esa hueleja malvada al lado. Antes de hablar de mí, límpiate la boca, maldita salvaje. Qué buen consejo es de que me limpe la boca antes de decir tu nombre. Pero, por lástima, no traje mi cepillo de dientes. Esta mujer tiene derecho a estar a tu lado. Esta mujer es Rosa García. Además, no estoy al lado de él, estoy al lado de Rogelio. Porque una uña de Rogelio vale muchísimo más que todo el tamaño ese que tiene lleno de veneno, güere. Me odias porque te quité a Ricardo. Recuerda dónde estamos. Que también lo recuerde ella. Mira, mejor me atienta a este lugar porque las cosas malas te pegan y aquí no hay nada peor que tú. Ricardo, entre nosotros las cosas están como están. Pero soy tu esposa, no puedes permitir que me insulten. Mejor vuelvo con mi hermana. Ricardo. ¡Ricardo! No ha terminado su hechizo. Rosa. 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 ¿Qué hayas unas ocho? Ya, mi amor. Tengo que levantar porque le tengo que dar gracias a la Virgencita de Guadalupe. Y después, también, la Cruz Roja, a ver cómo amaneció Rogelio. Exactamente. Ya tienes el baño listo. Y en cuanto termine este desayunas y nos vamos a la Basílica. Tomás, ¿a va con nosotros? ¿Ahí le dijiste? Sí, claro. Se empeñó en ir. Sí, yo también tenía que dar la gracias a la Virgencita. Bueno, enseguida estoy lista y nos vamos, ¿eh? No debería ni siquiera darte los buenos días. Ayer fuiste grosero conmigo en la Cruz Roja y no te volví a ver. Me quedé allá. Y ahora vengo a descansar un rato para volverme ahí. Te acompaño a la recámara. No, no es esa la recámara donde voy a descansar. Ricardo, todavía no hemos tenido nuestra luna de miel. Este puede ser el momento. Ni este ni ninguno. Para mí tú ya no existes como mujer. Tan es así que voy a ocupar la recámara de Rogelio. He decidido que durmamos en cuartos separados. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. Soy Agustín Campos. La señora Dulcina Linares me citó aquí hoy. Eh, la señora Dulcina lo espera en el despacho. Pase. Sígame. El señor Campos, señora. Adelante. Buenos días, señora. Buenos días. Mucho gusto. Dame asiento. Aquí me tiene señora dispuesto a cumplir sus órdenes. Dígame de qué se trata. De matar a una tal Rosa García. ys Systems. Rosa, salvaje soy yo. Rosa, salvaje tengo triste el corazón. Cada mañana pido a las hermenos que él me abre. ¡Como lo amo! ¡Cosa, sálvate! ¡Soy yo! ¡Cosa, sálvate! ¡Tengo tristes corazón! ¡Cosa, sálvate! ¡Cosa, sálvate! ¡Que me abren!